Por más de dos décadas, los poderes de la naturaleza lo han comunicado con fuerzas fuera de este mundo. Desde las estrellas hasta los desiertos, de las montañas a las casas encantadas. El escuchar, sentir, vibrar, comunicar, es parte de su vocación. Dominando las ondas nocturnas de la radio, con temas que van más allá de la realidad. Ahora queda con ustedes, el desvelado mayor, Víctor Camacho. Bienvenidos a Nuestro Mundo. ¿Qué tal? Bienvenidos, bien hallados, bien sintonizados al programa de Los Desvelados. Nos da muchísimo gusto saludarles a todos ustedes en esta tarde, noche o noche madrugada, dependiendo a qué horas nos estén mirando en este momento. Así que les enviamos un saludo a la distancia. Gracias, gracias mil por dar la oportunidad de acompañarles en este momento. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde las frías y blancas montañas rocayosas, en la parte norte del estado de Utah. Para todos ustedes a lo largo y ancho de la Unión Americana y allende de nuestras fronteras, México, Centro, Sudamérica, España y también nuestros desvelados que nos escuchan en todas partes del mundo. Les agradecemos muchísimo que nos den la oportunidad de ser parte de su noche madrugada. Y por supuesto, estamos transmitiendo en vivo también y en directo a través de nuestro canal en YouTube como Los Desvelados en Facebook, Los Desvelados Víctor Camacho y en Twitter como Los Desvelados. Así que y en Instagram también Los Desvelados puede localizarnos fácilmente. Bueno, pues ya estamos listos. Vamos, va a ser una noche muy interesante porque vamos a platicar de la famosa, bueno, ahorita les comento, antes de eso vamos a dar la bienvenida, ya está lista y preparada con nosotros. Gladys, Gladys, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, ¿qué dices? Muy bien, gracias, pues buenas noches, un gusto saludarles a todos ustedes. Y bueno, ya no sé aquí si es de día o es de tarde, porque prácticamente son las seis de la tarde y no sé si son las nueve de la noche, oscureza muy temprano. Así que donde quiera que se encuentra, un saludo. Sí, el invierno, pues aquí es bastante frío también, está muy fresco por estos rumbos, así que sí, se va haciendo bastante, bastante frío por estas áreas y nevando esporádicamente. Bueno, pues va a ser una noche interesante, Gladys, porque ya estamos a un par de días, bueno, ya mañana es el último día de este 2021, el sábado, pues ya estaremos entrando de lleno al 2022, así que estamos a unas horas de despedir este año 2021, Gladys. Así es, y fíjate que es muy interesante las energías que se mueven, casi siempre empieza todo esto de las predicciones, que es lo que vamos a hablar un poquito. Y como todo, no siempre creo que se enfocan más en los desastres, en lo que va a suceder y no en lo que debemos de hacer, así que vamos a estar hablando un poquito cuáles son los cambios que podemos hacer, qué es lo que nos podría traer a favor. Y yo creo que eso es lo que debemos de trabajar durante el año. Pues sí, o sea, qué podemos esperar de este 2022, ¿no? De este 2022 que ya está a la vuelta de la esquina. Yo creo que va a ser algo importante, estamos saliendo de este 2021, que es nuestro segundo año de pandemia, en el cual, pues desafortunadamente se nos han ido también muchos amigos, muchos familiares, por la cuestión de la famosa enfermedad del coronavirus. Gracias, gracias. Y estamos tratando de adaptarnos a una nueva realidad, ¿no? Que estamos viviendo en este momento y que vamos a continuar por un rato más todavía. Y fíjate que algo que mencionaba yo, ¿no? Ahorita todos empiezan con sus predicciones y yo creo hay las que no fallan. Hoy vamos a tener en este año el contacto masivamente, ese no falla, ¿no? Y los cambios climáticos que no son de extrañar. Yo creo que todo está cambiando el clima, las estaciones, los horarios, todo está cambiando, todo está alterado. Y en algunos lugares va a venir más fuerte y en otros menos. Entonces, esos cambios los vamos a seguir viendo y eso no es de adivinarse, eso no es de psíquicos, eso es cualquier persona, cualquier niño va a decir que va a haber cambios. Pero fíjate que, déjame interrumpirte tantito, lo que acabas de mencionar de que no falta, de que este año va a ser el año del contacto, ¿no? Que mucho, cada año no lo repetimos. Pero fíjate que ahora lo veo más cerca que nunca, ¿eh? Por todo lo que pasó este 2021, de lo que estábamos comentando con Rubén Uriarte hace un par de días, de que el Pentágono sacó este reporte. Bueno, salieron los videos a la luz del gobierno, en este caso los militares, persiguiendo ovnis. Se dijo que eran reales los videos y se hizo un reporte del Pentágono al Congreso. Se está pidiendo ahorita 24 teólogos para hablar acerca de qué pasaría con las religiones al dar a conocer que existen los extraterrestres. Y se acaba de formar este organismo gubernamental para estudiar los ovnis. Entonces, yo veo este 2022 más cercano a ese contacto porque se está preparando algo de repente, ¿no? Yo creo que se va a informar, se puede dar a conocer, pero que tengamos ese encuentro masivo, como se ha mencionado, creo que todavía falta un poquito. Yo creo que sí van a aparecer, pero eso siempre ha aparecido. Las naves siempre han estado ahí, siempre las hemos visto. Ahora, lo que va a suceder es de que posiblemente el gobierno participe y diga, está sucediendo, que se abra la puerta a que sean más abiertos a decir, sí, el fenómeno ovnis existe. Pero de eso, de que se hable, a que se tenga un contacto ellos con nosotros, yo creo siempre se ha dado, pero no se ha dado de la forma que uno quisiera, masivamente, y que nos van a venir y nos van a abducir y nos van a llevar. Yo recuerdo hace algunos años cuando teníamos la tienda de los desvelados que se nos decía el contacto y nos van a llevar directamente a todos y el que no se quiera subir, ¡pum! Entonces es algo interesante, ¿no? Aquí lo interesante también es que el 2022, ¿qué energías nos trae? Para empezar el 2022 es como el número trino, ¿no? Que es, o la triada, que viene siendo 2, 2 y 2. Termina, son números 2, pero termina el año en el 22. El 22 se dice que es un número maestro, es un número fijo, Es como el 11, el 22, el 33, en el 44 y así. Hay ciertos números que son números maestros. La cuestión es de que desde este mes de diciembre ya está rigiendo la energía de Pisces. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que vamos a entrar con la energía del signo Pisces en el 2022. Aunque es de marzo, por decir febrero-marzo, este signo, pero entramos con esa energía. Esa energía, ¿qué nos trae? Se dice que Pisces es uno de los signos más emocionales del Zodíaco. Que también se podría decir que son los dos pececitos, no uno para arriba, uno para abajo, que vendría siendo el Yin-Yang. El Yin-Yang es también, podríamos decir que es el equilibrio. Se va a buscar en este 2022 el equilibrio, porque también las emociones o Pisces es un signo de agua. Entonces, las emociones rigen el corazón y ahí es donde nosotros vamos a tener que trabajar nuestras emociones. Lo que siempre decía María Rosa, el amor y el perdón tiene que estar ahí. Ahora, uno de los números que más está predominando es el 2. El 2 también viene siendo como esa dualidad, ese Yin-Yang, ese equilibrio que debemos de tener. Entonces, como Pisces es muy emocional, recuerden que tenemos los chakras, chakras corazón, tres hacia arriba, tres hacia abajo, tres chakras hacia arriba, tres hacia abajo. Ese es el centro, es el medio donde nosotros vamos a tener que controlar nuestras emociones. El corazón nosotros lo relacionamos con amor. ¿Amor en qué? Amor en la pareja, en el matrimonio. Vamos a tener que trabajar esas energías. Recuerden que ahorita ya se está yendo una etapa o un año donde debemos de soltar. Y que muchos lo hemos trabajado por muchos años como rituales. De que escribimos en un papel y soltamos o hacemos meditación para soltar lo que no necesitamos. Hay que trabajarlo para que vengan las cosas buenas, soltar ese miedo. Porque si no lo trabajamos, entonces vamos a empeorar las cosas. El 2 quiere decir emoción, controlar nuestras emociones. Si tenemos conflictos en la pareja, en el matrimonio, en la familia, porque también es un, simbólicamente es la familia. Entonces vamos a trabajar en conjunto. Recuerden que las 8 de la mañana del día de hoy ya sucedió, ya pasó lo que tenía que pasar. A veces no hay marcha atrás, pero sí podemos iniciar algo nuevo. Entonces el 2 viene siendo el equilibrio, es emocional. Algo muy interesante que tiene piscis y que entra con esa energía, aunque usted no sea piscis, podemos trabajar en esa energía. Piscis es uno de los signos también psíquicos, se podría decir. Entonces les recomendamos a los de piscis que cuando tengan un sueño lo escriban. Pero uno que no es de piscis, entonces dicen, oye, ¿qué me va a tocar? Bueno, también puedes escribir tus sueños. Yo siempre recomiendo que duerman con un lápiz y papel a la mano. Por si tienen un sueño simbólico, lo tomen en cuenta, día, hora y lo que sucede. Pero también fíjate que estaba hablando aquí con un vecino y le estaba diciendo los rituales que hiciera. Entonces muchas veces nosotros somos visuales. Hay que escribir nuestros deseos o si no, yo lo que le recomendé a él, recoger todas las revistas o libros que ya no necesitamos y recortar aquello que deseamos. Por ejemplo, en este caso, las personas que están buscando casamiento, novio, novia, estar en unión, pues les recomiendo que pongan algo que simbolice matrimonio, noviazgo, algo bonito en pareja. Si se tiene una relación tóxica, pues soltar eso y rehacer uno, también tiene que soltar esos miedos y no anclarse o también no forzar algo que no va a suceder. Entonces vamos a trabajar nuestros miedos y tomar ese ejercicio de, yo les recomiendo que en una cartulina amarilla o color naranja, vayan recortando que, por ejemplo, quiero noviazgo, un matrimonio feliz. Si yo ya estoy casada, pues voy a poner la fotografía de mi esposo y que estemos ahí en paz y en armonía. Pero también es la familia, porque es la unión de un matrimonio. Entonces, colocar algo familiar ahí, bonito. Otra de las cosas que ponemos nosotros también es poner dinero, regalos, viajes. ¿A dónde quieres ir este año? También plasmarlo en ese, ¿qué se podría decir? Tablero de emociones para que tu subconsciente esté conectado y te esté diciendo qué es lo que vas a proyectar este año. Porque los sueños se pueden lograr, pero todo recuerda que es mente. Este año pueden decir, no, les va a ir súper bien. Y si uno se sienta y no trabaja, entonces esto aquí no funciona. Otra de las cosas, el número 22 es un número maestro. Es un número donde dice, tienes que haz las cosas con amor, con conciencia, con espíritu. Y eso te va a ayudar a lograr tener el éxito. Pero también aquí es como 2, 2, 2. Se repite el, podríamos decir que es el 222. Si tú eres de las personas que vas caminando, vas manejando, el número telefónico y todo, te sale 2, 2, 2, 2. Quiere decir que estás haciendo las cosas correctas o que vas por el buen camino. Te reafirma lo que tú estás trabajando que es por ahí. Entonces también simbólicamente el 22 te va a ayudar muchísimo. Ahora, la suma del 2, 2 y 2, se podría decir que es el número 6. El número 6 se dice que Dios creó la tierra como en 6 días, ¿sí? Entonces es un número mágico, es un número especial también. Pero el 6, uno de pronto también le tiene ese miedo porque lo relaciona 6, 6, con el número de la bestia, ¿no? Entonces es ahí a donde voy. Si no trabajas, si no sueltas los rencores, los resentimientos, pues no esperes obtener las ganancias del 2 o del 22 porque no lo estás trabajando. Entonces vamos a trabajar. El 6 es un número mágico. Se podría decir uno de los mejores números en el poncho. Porque en el poncho, el número 6 es un número metal. ¿Y qué te dice metal? Dinero. Entonces, el metal o el se va a traer dinero, se va a traer felicidad, éxito, amor, equilibrio. Entonces en el poncho es un número excelente para este año 2022. Pero hay que trabajar, no hay que sentarnos. Entonces, recomendaciones. Soltar las emociones, rencores, resentimientos, que no es fácil soltarlas, pero hay que por lo menos trabajar. Yo siempre mi lema es, si no empiezas hoy, ¿cuándo? Porque a veces uno nunca quiere empezar porque le da miedo, porque le da flojera. Entonces, si empiezas hoy a hacer esos cambios, vas a lograr tener ese éxito que se dice. Vuelta lo viejo y empieza lo nuevo. Entonces es muy interesante este año. No solamente va a traer tragedias, sino también puede traer buenos proyectos. Y ahorita voy a dejarlos un momentito, pero agarre el lápiz y papel para que anote los rituales que puede hacer y cómo entrar el año para que le vaya mejor, ¿ok? Los dejo un momentito, ahorita regreso y les doy más información. Bueno, ahí está Gladys. Bueno, pues entonces, con estos, la numerología básicamente, ¿no? La manera en que este 2022 pinta numerológicamente hablando, ¿no? De alguna forma. Pero yo lo que quiero comentarles, Gladys, quería compartir con ustedes esa información de cómo el 2022 podría venir, con los famosos 2-2-2 y luego el 6 y todo esto. Pero yo lo que quiero platicarles en esta ocasión, pues es parte de la conferencia que siempre damos, ¿no? Con los desvelados, tanto en Ciudad de México como en Los Ángeles, respecto a la famosa revista The Economist, que cada año saca una portada con lo que se podría esperar para el próximo año, ¿no? En este caso, para el 2022. Así que ya esta portada ya salió hace unas semanas atrás. No habíamos tenido oportunidad de platicar al respecto de esto, pero el 2022, ¿qué podríamos esperar? Como dice Gladys, va a haber un cambio evolutivo importante para todos y un mayor equilibrio hablando acerca de la numerología, ¿no? Pero en este caso, esta revista The Economist, pues muchos de ustedes, me imagino que ya la han escuchado, que hemos platicado de esto anteriormente aquí en el programa, es una revista importante porque pertenece a familias que son parte de los grupos de poder mundial, ¿no? De la famosa agenda mundial, del Illuminati y todo este rollo conspirativo. Entonces, básicamente, The Economist cada año saca una portada mencionando, pues, qué posibles eventos pudieran ocurrir para el próximo año, ¿no? Y este año, pues, no ha sido la excepción. Sale, a ver, ahora sí, ¿qué pasó, Gladys? Sí, sí, ¿no? En este caso, así es. Entonces, sacan ya la famosa portada, pero antes, pues, déjenme platicarles acerca de esta revista para los desvelados que posiblemente no la conozcan. The Economist es una publicación que sale semanalmente con sede en Londres que, pues, aborda, ¿no?, los temas de actualidad, de las relaciones internacionales, de la economía desde un marco global. Que, por cierto, se le han ido muy a lo yugular a López Obrador en México, ¿no?, esta revista. Pero hay que recordar que, pues, esta revista pertenece a los grupos de poder. Así que, pues, ahí hay esta pelea, ¿no? Y desde, bueno, su primer número fue publicado en septiembre de 1843. Así que no es una revista que tenga poco tiempo a la vista de todos. Y esta publicación pertenece a un grupo que se llama The Economist Group. Y es una sociedad editorial, básicamente. Pero está controlada el 50% por la familia Rochthal y la familia Agnelli de Italia. Que estas dos familias, pues, pertenecen precisamente a estos grupos de poder, ¿no? Entonces, es por eso que es importante el darnos cuenta qué es lo que viene en esta revista. Y ellos, fíjate que nos decía mucho Anthony Hilder de que estos grupos no esconden nada. Nos ponen las cosas frente, en las narices. Pero, pues, la gente a veces no tiene el tiempo, no tiene el interés de echarle un vistazo, pues, a estas cosas. Y en este caso, estos grupos de poder, pues, tienen estas revistas y te ponen las cosas en las narices y la gente ni siquiera se da cuenta, ¿no? Por ejemplo, ya hemos hablado, en el 2019 hablamos de esta revista que está a la izquierda, que hablaba de Trump 2020. Y fue muy interesante porque fue antes de que llegara la pandemia. Y precisamente hablamos de que iba a ocurrir posiblemente algo en cuestión de algún virus, una bacteria. Y, bueno, desafortunadamente así fue. El año pasado hablamos de esta otra portada que está a la derecha de su pantalla, que es el 2021. Y se veía esta máquina como tragamonedas de Las Vegas, que de igual forma, pues, estuvimos analizando poco a poco esta imagen, ¿no? Y, básicamente, pues, lo que ponen ellos son imágenes relacionadas a lo que muy posiblemente pudiera venir el próximo año. Y, bueno, pues, esta revista de Economist saca esta nueva portada, que es la que están mirando ahorita a su izquierda de la pantalla. Y, básicamente, pues, la revista dedica la mayoría de sus páginas, pues, a cubrir temas de actualidad política, economía internacional. Las cinco secciones principales son countries and regions, perdón, o países y regiones, business, que son negocios, finanzas y economía, ciencia y tecnología y otros temas, ¿no? En la que se incluyen, pues, reseñas de libros y necrologías, etcétera, 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 ¿no? Entonces, les digo, es una revista que ya tiene mucho tiempo, muy conocida dentro de los sectores del grupo de poder, que de alguna forma, pues, es importante por la información que ellos van compartiendo, ¿no? Entonces, va a la cabeza, pues, de esta controversia, de esta política, de lo que estamos viviendo, o sea, casi siempre o más que nada, está todo el tiempo en la revista Estados Unidos, a la cabeza o en la noticia. Ah, sí, sí, pues, siempre vienen, te digo, temas muy interesantes, y además, dentro de cada sección hay columnas de opinión que no suelen ir firmadas, o sea, que escriben, pero nunca están firmadas, pero están apoyadas por la compañía, ¿no? En este caso, por este grupo editorial. Entonces, los artículos que vienen ahí, o las investigaciones, entre comillas, que se escriben en esta revista, nadie las firma, o sea, no hay un nombre de alguien que escribió esto, pero en sí la sociedad del grupo, este, apoya estas, lo que sale en su revista en la publicación, ¿no? La publicación preparada, o prepara un reportaje en profundidad, sobre, pues, temas de actualidad que se publica cada dos semanas, un suplemento de avance tecnológico, una publicación trimestral, y un anuario que se llama The World Inn, que es donde estamos sacando la información ahorita, y que se edita al final del año, ¿no? Entonces, básicamente, pues, eso es lo que es esta revista de Economist, y la información que viene en ella. Entonces, vamos a analizar un poquito, pues, esta portada, ¿no? Esta nueva portada que sale, en la cual, pues, mencionan precisamente, consideran, dice, la imprescindible nueva normalidad. Esto, esto que estoy leyendo es lo que viene en la información de esta portada. Dice, consideramos la imprescindible nueva normalidad que está surgiendo como resultado de la pandemia del coronavirus, y lo que significa para la política, la economía, los negocios, la ciencia y la cultura. También analiza la rivalidad entre Estados Unidos y China. Se pregunta qué revelan las elecciones, o qué revelarán las elecciones de mitad de periodo de los Estados Unidos, y otras elecciones en otras partes del mundo, también sobre la salud de la democracia y el estado del populismo, ¿no? Entonces, básicamente, eso es lo que viene en esta nueva portada del Economist, que vamos a analizar poco a poco esta portada. Déjenme ver si tengo la portada completa. A ver... Si no, bueno, vamos a ver. Esta es la parte de arriba de la portada. Que vamos a estar analizando un poquito. A ver, ahí la vemos completa. Déjenme ponerla en pantalla completa. En la parte de arriba de la pantalla, yo dividí las imágenes, así que vamos a ver la parte de arriba primero, dentro del círculo. El círculo, si se dan cuenta, es como si fuera un target, ¿no? Como un... Estos que usan para la cacería, ¿no? Sí, 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 o también, sí, o como rueda, ¿no? Que le das vueltas y donde caiga el dado, o como tú dices, lo de cacería, el blanco. ¿Dónde está el blanco? Porque también tiene en el centro el blanco. Sí, entonces, es como si fuera para disparar y es como un target, les digo, es como si fuera... No sé cómo se diga la palabra correcta. En fin, este... Sí, un blanco, ¿no? Como dieron al blanco, ese sería el blanco, ¿no? Por ejemplo, sería... Ándale, ahí está la palabra. Entonces, vamos a ver la parte de arriba, de la mitad, de arriba de este blanco, para poder analizarlo un poquito mejor. Por ejemplo, vemos ahí al actual presidente de China, que es el líder también del Partido Socialista Chino, o comunista, perdón, el Partido Comunista Chino, que es un personaje muy fuerte, ¿no? Está muy bien arraigado dentro de la política en China, pues por algo es presidente actual, pero también tiene una gran influencia a nivel mundial por las grandes inversiones que está haciendo China en diferentes partes del mundo, ¿no? Incluyendo el continente americano. Ahorita estaba viendo que Nicaragua, por ejemplo, ya hizo un convenio muy importante con China, también Venezuela, tiene contactos muy arraigados con China en este momento, fuertes. Yo creo que en sí... Yo creo... Perdón, yo creo ahorita, y fíjate lo que dice la revista y lo que está ahí, China está arriba, o sea que está un rinquito, aunque dicen que Estados Unidos es la potencia. Pero ahí se está viendo que China está ganando terreno en muchos países, inclusive en México también se está invirtiendo. Entonces, ¿por qué no pusieron arriba Biden o Estados Unidos y abajo China? Creo que también simbólicamente está arriba China. Sí, está subiendo China en muchos aspectos, tecnológico, económicamente. En fin, está fuerte China en este instante, ¿no? Es más, estábamos escuchando a López Obrador, que mencionaba él, con la reunión que tuvo con Biden y el presidente de Canadá, de que pues se tienen que poner las pilas los tres países de Norteamérica, porque si no, China les iba a comer el mandado, ¿no? Entonces, lo está, lo está ganando el terreno cada vez más. Entonces, sí es importante, te digo yo, básicamente la importancia de este próximo año de China va a ser básica dentro de lo que va a estar sucediendo. También podemos estar, podemos observar, este, desvelados dentro de esta, la parte superior de la portada principal de Economist, vemos en la parte central de, de la, déjeme ponerlo de una vez, a ver, es que voy a tener que brincarme, pero es importante. Ahí está. Esta es la parte central del, del target, ¿no? Del, de esto que, que estamos viendo, del blanco. Y está en rojo, ¿eh? A los lados. Ajá, pero en medio, si ustedes checan en medio, ven, vemos un, arriba hay tres números, que son 20, 20, 20, ¿no? Pero abajo es 21, 22 y 23, que básicamente es 2021, 2022 y 2023. Es como si fuera un counter, un, un contador. Entonces, eh, vemos que en la parte central, pues dice 2022, básicamente, que muy posiblemente, pues este sea el año, ¿no? Entre lo que es 21 y el 23, que es parte de lo que hemos estado viviendo de la, de la pandemia, ¿por qué no pensar que posiblemente este año 2022, pues sea el, el año que va a partir, o parte aguas, ¿no? De lo que va a estar sucediendo, eh, más adelante. Entonces, posiblemente, como, como decía, ese comercial ya se armó este año, posiblemente, eh, 2022 sea un, un año importante dentro de la agenda, eh, ahora sí que la agenda mundial que tienen estos grupos de poder, eh, para todos nosotros, ¿no? En este caso, ¿no? En este caso, entonces, yo creo que sí será, sería importante darnos cuenta de que este año está marcado, este año está marcado por, por alguna situación importante que pudiera emerger, eh, durante las próximas, eh, los próximos meses, ¿no? Entonces, y esta es la parte central del, del blanco, ¿no? Que estamos mirando, que es la parte central de la revista también, en este caso. Entonces, eh, vemos esto en la parte central de la, de la revista. Voy a regresar nuevamente un poco a la parte de, de arriba de la revista, y en la parte superior derecha, vemos, no sé si ven ustedes como una estrellita, eh, con varios puntitos, a un lado de la, de una de las aspas de estas energías eólicas. Sí. Vemos ahí como varios puntitos en forma de una estrella, posiblemente, ¿no? ¿No? Este es el símbolo de una, de una moneda de, de estas, eh, nuevas monedas, eh, de coin. Sí, en este caso, esta moneda se llama cardano, que son estas monedas electrónicas. Entonces, esa, esa, ese símbolo es de la moneda cardano, y en la parte izquierda, de la mitad de la, de la imagen, Abajo, muy cerca del centro del blanco, vemos una B del Bitcoin. Entonces vemos ahí dos símbolos de estas monedas electrónicas actuales. En la parte de abajo vamos a ver otros dos símbolos más también de otras dos monedas. Pero vemos ahí esto interesante, que son estas famosas criptomonedas, que posiblemente este próximo año pues vaya a tener más resonancia dentro de las economías. Ya ves que El Salvador ya en este momento ha tomado el Bitcoin como parte de su moneda de cambio en esa nación. Sí, ya se viene. Con ellos yo creo que iniciaron ya hace un tiempo y estaban en esa adaptación de que lo aceptaban y no lo aceptaban. Así es, entonces se me hace curioso que estén las criptomonedas dentro de la imagen del target. De la agenda. Y dentro de la agenda de estos grupos de poder. Entonces yo no le sé nada respecto a las criptomonedas, pero imagino que debe haber desvelados que sepan más al respecto. Sé que, por ejemplo, esta criptomoneda que está del lado de estas aspas eólicas, la Cardano, va más por la situación de las nuevas energías verdes y todo eso. El Bitcoin, por otro lado, va más por la minería. No sé cómo trabaja esto. Realmente no les voy a mentir, pero este posiblemente esta moneda Cardano vaya a subir de precio. No sé, no sé. Realmente no tengo idea cómo se maneja esto del Bitcoin y de las criptomonedas, pero va a ser importante este próximo 2022 el movimiento de estas monedas. Y hay que estar muy atentos a esto y ver si más países de repente como El Salvador pudieran decidir el basar su economía o el utilizar dentro de su economía estas criptomonedas. Que por cierto, estaba leyendo que México, creo el año que entra, va a sacar una una criptomoneda mexicana también. Entonces estamos viendo que poco a poco los países se van van este acercando a esta modalidad de de monedas electrónicas, ¿no? Y fíjate algo interesante también que yo he notado por lo mismo que de esta criptomoneda, yo he notado que las personas, sobre todo la gente hispana, está más en el dinero efectivo, en el cash. Pero las personas anglosajonas están más en la tarjeta. O sea, es raro el que te paga en efectivo. Tarjeta, tarjeta, y se ha ido como la gente de cierta forma adaptando también a ya no usar efectivo. Entonces, al incluir este tipo de tarjeta, también no sé cómo lo vayan a manejar, o esta moneda, si va a ser una moneda física o va a ser el, pasa la tarjeta, todo, todo, tarjeta, tarjeta. Bueno, es parte de lo que hemos hablado con José Ulloa, ¿no? De que irán desapareciendo el efectivo. El efectivo. Y lógico, pues la gente ya no tendremos, ahora sí que el guardadito, sino que ya todo estará totalmente regulado. Y controlado. Y el control, básicamente, de la economía y la finanza de todas las familias o de todas las personas. Bueno, en la imagen también vemos el famoso virus del coronavirus. Abajito hacia el centro vemos un microchip. Entonces, muy posiblemente este año, ya ven que se ha estado hablando mucho de un pasaporte universal para las personas que nos hemos vacunado. Y no llevar el cartoncito que se nos vaya a perder por ahí en algún momento. Y ya en Noruega o en Suecia ya están implantando el chip. Aquí, precisamente, en esta parte, no sé si se vea aquí, ahí. En esta parte de la mano están metiendo el microchip. Aquí en esta parte, lo blandito que tenemos entre estos dos dedos. Aquí están implantando el microchip para tener la información médica de la persona, ¿no? En este caso, ya la gente en Suecia y en Noruega se les ha hecho, pues, más fácil, más sencillo, pues, simplemente pasar tu mano y ya mencionas si estás vacunado o no estás vacunado, ¿no? Y prácticamente, fíjate, o sea, es imposible terminar el virus, porque ahí dice, pero creo que la agenda, lo que está, entendí, que también está en rojo, que mencionabas que era 21, 22 y 23. Entonces, posiblemente, es cuando más fuerte va a estar lo de la pandemia. Pero lo que estaba yo escuchando del presidente de México era de que cómo quieren que terminemos los virus si no se apoya a los Países Bajos o a los países que no tienen los recursos para controlar la pandemia. Porque ahí es donde se mutan los virus, por lo mismo, no hay vacunas y están mutando, entonces no se puede controlar. Deberían de unirse, es lo que menciona, y apoyar donándoles las vacunas, porque quieren que todo mundo se vacune, pero dejan que el foco de infección mute hacia otros países. Entonces, es imposible controlarlo, y a lo que creo que estoy viendo, hasta el año 22 todavía va a estar ese bombardeo de vacúnate, 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 y te van a obligar a que uses tu pasaporte de vacunación. Inclusive, aquí en Estados Unidos hay lugares donde no te permiten entrar si no estás vacunado, si no estás vacunado, no puedes trabajar en ciertos lugares. Si dicen, a México no hay problema entrar, sí, pero sí hay problema, digo, salir, pero sí hay problema entrar. Entonces, de una u otra forma están obligando a que la gente se vacune. Pues, sea pedazo de manzanas, la enfermedad existe, o sea, la enfermedad es real, gente está muriendo, gente está muriendo, está mutando la enfermedad, entonces, posiblemente vemos ahí, por ejemplo, dos vacunas, dos jeringas, una jeringa roja y una jeringa normal, entonces, no sé si signifique, no sé, vacunas de China y las vacunas del occidente, podría ser eso, no sé, no sé, o una nueva inyección, no sé, les digo, algo tiene que ver con la vacunación para el próximo año, y como dice Gladys, pues está marcado el 2022 en negrilla, para posiblemente este año sea algo importante dentro de lo que es esta enfermedad. Y aquí vemos, pues, otros dos símbolos, en la parte central derecha, vemos un símbolo como una L con una T, que es el Litecoin, y a la parte izquierda, muy cerca de la base de esta eólica que está ahí, vemos otro símbolo como un triángulo hacia arriba y un triángulo hacia abajo, está, precisamente este símbolo es de otra moneda que se llama Ethereum, también es una criptomoneda, entonces estamos viendo que hay cuatro imágenes o símbolos de criptomonedas en esta imagen de la portada, ¿no? Vemos ahí a Biden, como tú decías, es de la parte inferior del target o del blanco, vemos a Biden con la mirada perdida, ¿no? Realmente una mirada hacia el horizonte, básicamente. Desafortunadamente, Biden no tiene un poder político detrás de él, y vamos a ver las elecciones de término medio o mediano plazo en este año 22, donde muy posiblemente, desafortunadamente, se va a perder la mayoría en la Cámara de Representantes. ¿Por qué? Porque realmente no hay un poder, un liderazgo, ¿no? Poderciblemente no tiene la personalidad Biden de ser un líder. Se ve más personalidad en Kamala, este, pero bueno, pues vamos a ver qué sucede en las elecciones. Es que no lo han, sí, no lo han dejado lograr los objetivos. ¿Cuál fue los objetivos? Fue la pandemia, el controlar la pandemia hasta ahorita no se ha podido controlar, y otro de los objetivos que la gente hispana votó por él es porque ya se les diera un lugar aquí en Estados Unidos el poder solucionar sus papeles, y esto conlleva también a lo que son todas estas caravanas que quieren migrar y entrar, y se les está diciendo que van a entrar, ahora sí que con las puertas abiertas, y como no se ha logrado ese objetivo, creo que también son dos puntos en contra de él para que pueda lograr sostenerse en estas próximas elecciones. Claro, pero sabemos de que él no tiene la varita mágica, o sea, no tiene el poder político para poder realizar lo que todo el mundo quisiéramos, ¿no? Una amnistía para las personas indocumentadas en el país, y otras cosas más, ¿no? que él quiere realizar o que el partido político demócrata quiere realizar, pero desafortunadamente, como sucede en todos lados, pues el otro partido, que son los republicanos, pues no van a dejarlo hacer absolutamente nada, ¿no? Y eso es lo triste, que estamos a la merced de estos mercenarios políticos, ¿no? Tanto republicanos como demócratas, que por sus agendas ven el bienestar de ellos como partidos, y no ven el bienestar de la población en general, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay buenas ideas de un lado, no los apoyan el otro, y hay buenas ideas del otro lado, pero no los apoya este, entonces... Porque se quieren llevar los créditos, entonces, es la cuestión. Pues sí, pero no están viendo... No ven el pueblo, no ven a la gente. No ven el bienestar de la gente, nada más están viendo el bienestar propio, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que ir trabajando bien en esto, e invitar también a los desvelados que viven en la Unión Americana, hispanos, que participemos en las elecciones, participen votando. Es importante mostrar la fuerza, el músculo político que podamos tener en donde estemos, ¿no? Por ejemplo, aquí en el estado de Utah somos el 18% de la población hispana, y posiblemente el 18% dices, bueno, pues es muy poquito, pues sí, pero es algo, antes éramos menos, ¿no? Entonces, hay que... Fíjate, también algo interesante, que se está luchando en México para que se tenga la oportunidad que nosotros tenemos aquí. Nosotros aquí tenemos la opción de decir, este presidente no está dando resultados, pues vamos a quitarlo y poner a otro que lo haga, ¿no? Y tenemos esa oportunidad, hay que aprovecharla, no ser apáticos a votar. Aquí a veces cada cierto tiempo se está votando que por... Hasta si van a quitar un árbol, mandan a los vecinos, yo aquí, por ejemplo, con nosotros, alguien va a tirar basura de más de la casa, y preguntan a todos los vecinos, ¿podemos traer un contenedor? Y si lo pueden... Si todos los vecinos autorizamos, entonces se le permite poner un contenedor de basura. Todos hay que participar, y eso es lo que se está luchando también en México, el que la gente participe, y cuando no quiere a alguien o algo, pues también lo diga. Entonces, sí va a ser importante estas elecciones que debemos de votar. Bueno, pues vamos un poquito más rápido, porque hay mucha información. Bueno, aquí vemos entonces, en conclusión de que el enemigo, básicamente del occidente, es China, ¿no? Entonces, es lo que estábamos viendo en esta revista, de que China se está adelantando a pasos agigantados en todos los aspectos a los países del occidente, y que lentamente, o ya más rápidamente, nos estamos dando cuenta de que el mundo está dependiendo de China en la economía, en la manufactura, en lo que sea, ¿no? Estamos ahorita dependiendo más del trabajo que se está realizando, y la influencia que tiene China en todo el mundo. Así que... Y el color rojo es simbólico, el color rojo es fuerza, es potencia, es coraje. Entonces, quiere decir que también va con todo China. Sí, ahí vemos el dragón en las figuritas de la imagen con el presidente de China. Y bueno, pues vemos entonces también de que... Ah, esta es la parte central que les mencionaba, donde está el 2022, que posiblemente este año pues sea muy importante respecto a la enfermedad posiblemente y los cambios que estamos mirando en este momento. Las criptomonedas que les estaba mencionando, el Bitcoin, Ethereum, Cardano, Litecoin también, que son los que vienen dentro de esta portada de la revista, pudieran tener pues también una situación importante dentro de lo que estamos mirando. La carrera espacial, que también hemos estado observando entre estos billonarios, el de Amazon, el famoso SpaceX, y el de la derecha, que es el de Atlantic, o algo así, que es un inglés, todos tratando de llevar nuevos astronautas al espacio, siempre y cuando tengas con qué pagar. Entonces vemos una carrera espacial para este próximo año 2022, que por cierto, básicamente la carrera pues es entre SpaceX, porque ya ni es la NASA, ya es una compañía privada contra China. Fíjate que China hizo 55 lanzamientos este 2021, mucho más de lo que hizo Rusia y mucho más de lo que hizo Estados Unidos, solamente China. Entonces vemos de que China ya tiene una estación espacial, los países del occidente la hicieron un lado a China y ahora ya ellos hicieron su propia estación espacial. Por otro lado tenemos a Japón, a la India y a Rusia, que también pues están tratando de hacer su trabajo en el espacio, pero básicamente la carrera es entre SpaceX y China en este momento, la carrera espacial que tenemos en este instante. Así que rapidísimo, yo veo en este año que posiblemente lo que dice la revista o la portada es de que China pues está contenta por las fallas de la democracia. El segundo punto, el trabajo híbrido como una nueva normalidad. Ya ves que mucha gente está trabajando en sus casas y ahorita se está buscando el que la gente trabaje cuatro días en su trabajo y un día en casa, que es la propuesta que se está realizando en este momento. Y bueno, ahorita estamos viendo un fenómeno muy interesante aquí en los Estados Unidos desvelados donde hay mucho trabajo, pero no hay gente que quiera trabajar. que les digo eso. Pero ahí es donde les, ahí, perdón, ahí es donde les están prometiendo a los migrantes que les van a dar trabajo y que vengan y que vengan y es un juego con la gente porque les están mintiendo porque es mentira de que van a venir a trabajar en cuanto entren. Y algo está pasando que hemos notado inclusive nosotros que hemos pedido contratar para que trabajen y es muy difícil. De hecho, hasta se han aumentado los sueldos, se podría decir al doble o más del doble porque no hayan cómo motivarlos o será, muchos dicen es que se les está dando demasiado, pero es que eso no va a durar para siempre. El poder sostener y el, a las familias y el poder sostener un país es imposible. Entonces, también es total que entramos de... Pero no es que la gente no esté trabajando, o sea, el fenómeno es de que la gente está cambiando de trabajo. Entonces, antes la gente se quedaba en un trabajo y ahí estabas, ¿no? Pero ahorita el fenómeno que vemos es que, por ejemplo, vienes a trabajar a la tienda de los desvelados el lunes, por ejemplo, y alguien, o ves una oferta de trabajo donde están pagando dos dólares más, pues ya no vienes a trabajar a la tienda de los desvelados y te vas pues a algún restaurante, Entonces, lo que vemos es que la gente se está brincando a los trabajos que les está ofreciendo, lógico, pues mejor salario y mejores prestaciones. Entonces, ese es el fenómeno. Nadie quiere estar de taquero ahorita, ¿no? Hay muchos restaurantes mexicanos que no hay taqueros porque, a pesar de que les dan, creo, mil dólares a la semana, pues hay otro lugar que les paga mejor haciendo otra cosa, ¿no? Entonces, ese es el fenómeno que se está mirando de que la gente está brincando de trabajos buscando qué es lo que quien le ofrece. O también está chantajeando y decir, o me pagas más o me voy y como no hay trabajadores para ellos, pues pagan lo que les dice, o sea, yo también me estoy viendo más rumbo. Es un fenómeno muy interesante lo que está ocurriendo en este instante, Luis Velados, que nos estaríamos toda la noche platicando al respecto. Otro punto interesante es el metaverso que se va a estar expandiendo ahorita el movimiento que hizo Facebook, ¿no? De quitar ya el nombre de Facebook en la compañía y poner en meta es precisamente por la intención que tiene Facebook de hacer un mundo virtual. Entonces, ya se están realizando, por ejemplo, ahora con esto de la pandemia todo el mundo hemos estado utilizando el internet, las conferencias, las reuniones virtuales, el WhatsApp, en fin, pero ahora el metaverso es un mundo virtual que vamos a platicar de esto en otra ocasión porque es algo muy, muy, muy interesante. Ya hay este, videojuegos como este del Fortime, no sé cómo se llama, que mucha gente ya es adicta a ese juego, ¿por qué? Porque entras al juego, tienes un avatar, o sea, tienes un personaje tuyo y ya tú empiezas a interactuar con otras personas que están dentro del juego como tu avatar, ¿no? Como la figurita que tú escoges. Entonces, eso es lo que se está tratando o va a tratar Facebook de hacer un mundo virtual, algo muy parecido a la película Matrix también, que es algo interesante esta historia de Matrix que hace veintitantos años hablaba de algo que ahorita estamos a punto de ver ya de una manera más este, más física, ¿no? Por decirlo así. En cuarto punto de esta revista habla de las criptomonedas, la importancia de las criptomonedas ya en este momento y en el futuro cercano y como quinto punto la carrera espacial que es lo que estábamos comentando entre ya las compañías privadas y algunos países que se están peleando precisamente esto de las de la carrera espacial de llegar a Marte que es lo que quiere Elon Musk este básicamente dice que en cinco años posiblemente ya los humanos lleguemos al planeta rojo entonces eso es básicamente lo que pienso yo que pudiera venir hay otro hay otra este parte de esta revista de Economist que se llama Why If que podríamos traducirlo como que tal si que es mencionan ellos esto que es el texto que está ahí es lo que ellos ponen precisamente de esta revista What If dicen es nuestra colección anual de escenarios este año considera el futuro de la salud cada una de estas historias es ficción pero se basa en hechos históricos especulaciones actuales y ciencia real no presentan una narrativa unificada sino que se desarrollan en diferentes futuros y vemos la imagen que está en rojo donde está Kamala Harris vamos a ponerlo más ahora si ahí está está Kamala Harris vemos ahí si ya están los virus vacunas símbolos muy técnicos de química y de la medicina vemos unas bananas posiblemente sea una modificación genética en las frutas en fin no sé les digo es algo muy curioso porque esta viene esta portada viene y vemos un microchip nuevamente en la parte de en medio vemos un símbolo del microchip donde posiblemente pudiera ser ya la implantación pues de un microchip para traer la información cada uno de nosotros en este en este dispositivo ¿no? entonces este también es parte de esta portada del Economist que es otro suplemento que se llama ¿qué tal si? o ¿what if? que sería básicamente pues se habla aquí ya básicamente de lo que es la enfermedad y de lo que pudiera venir para los próximos las próximas semanas entonces se me hace muy curioso esto porque pues ya nos dan una imagen mucho más clara de que la enfermedad va a continuar posiblemente pudiera mutar y seguimos con esta situación de del coronavirus por los próximos 12 meses que tiene el próximo año así que pues esto es básicamente desvelado lo que queríamos compartir con ustedes respecto a lo que es esta revista de Economist que es parte de estos grupos de poder y estas sociedades secretas que nos ponen la información enfrente de nosotros pero pues en muchas ocasiones no hacemos caso no nos tomamos el tiempo de mirarlo y de analizar es importante desvelados que nos dejen sus comentarios aquí en la parte de abajo y con lo que ustedes piensan al respecto rapidísimo antes de que se vaya también el inicio del programa que mencionábamos lo que es la numerología lo que simbolizaba que entraba el 2022 en el signo de Pisces también entra el año se podría decir con luna nueva pero el primero el primero el maestro Sato siempre dice que un día antes de la luna nueva es cuando también podemos es como si hubiera un vacío no hay nada no hay luna se podría luna negra entonces el maestro Sato siempre nos dice que ahí es cuando podemos realizar rituales de destrucción qué puedo decir con esto qué debemos de trabajar con nosotros el día sábado el día primero escribimos todo aquello que no necesitamos toda esa energía lo plasmamos en ese papel y podemos hacer aquí elemento lo encendemos aquí elemento fuego destruye lo que no necesito y atrae a mí eso va a ser para el día 2 pero el día este sábado quemar eso negativo destruirlo o enterrarlo también entregárselo a la tierra que elemento tierra destruye lo que no necesito en mi vida y el día 2 continúe el ritual la luna nueva es inicio también de proyectos es inicio de sueños recuerdan que les decía que Pisis es psíquico y que a veces sus sueños son premonitorios entonces nosotros también hay que usar esos sueños pero físicamente primero hay que plasmarlos en un papel o en imágenes para que haya ese recordatorio de lo que queremos entonces entra en luna nueva nuevos inicios nuevos proyectos este 2022 número maestro se podría decir que está relacionado con el corazón con el amor con el perdón hay que trabajar eso pero también la suma del 222 es igual a 6 que yo lo tomaría en el poncho y como la riqueza material el balance el equilibrio el éxito pero para todo hay que trabajar no nada más decir viene este lo negativo y enfocarnos en eso porque el miedo recuerden que crea caos y el caos nos destruye entonces la pandemia continúa pero hay que subir nuestro sistema inmunológico y recuerde que las emociones traen consigo una enfermedad y el miedo te ancla a la enfermedad y para qué quieres entonces soltemos eso soltemos lo viejo inicio de luna luna nueva proyectos y echarle ganas desvelados no hay otra claro seguir adelante siempre es lo importante y bueno pues aprovechar desvelados mencionarles de que nos dejen sus comentarios es importante respecto a lo que platicamos en esta ocasión en esta noche también les invitamos desvelados es importante que se suscriban al canal por favor les invitamos a que se suscriban porque ya estamos casi llegando a los 15 mil desvelados así que compartan los videos suscríbanse al canal y denles like así es importante también que le den like a los videos desvelados porque de esa manera esta información llega a otras personas entonces pues no les cuesta nada el que usted le dé like le dé ahí este like al video que se suscriba al canal les digo pues es gratis no tiene que pagar absolutamente nada y de esa manera nos ayudan para que esta información pues llegue a más personas y seamos más desvelados que podamos compartir esta información con todos ellos así que les encargamos ojalá que uno de sus propósitos de este año es darle like a los videos de los desvelados y suscribirse al canal y compartirlo así es así es muy bien y si no si no pues ya saben este desvelado pues les deseamos lo mejor realmente ha sido un año increíble este año terminamos la transmisión del programa de los desvelados por radio después de 25 años así que este 2021 ha sido un año pues importante para nosotros porque terminamos este camino de 25 años por la radio pero iniciamos ahora estas transmisiones a través del canal de YouTube para todos ustedes así que yo creo que es un año como dice Gladys este año 2021 fue de transición también para poder ajustarnos a las nuevas formas a los nuevos métodos y este año 2022 pues va a pintar bien va a pintar bien para todos dice por ahí que hay un ritual muy potente para la abundancia que es levantarnos temprano bañarnos y trabajar ¿no? lo que dice Gladys también sí fíjate que también me encontré algo muy bonito estaba checando una de las libretas el día de hoy y también dice que cuando se ¿cómo dice? cuando se te aparece no ay ¿dónde estoy? ay estoy en el otro ya perdón 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 no decía pensar correctamente sentir noblemente hablar con amor y actuar con bondad ah mira qué bonito me gustó porque yo no sé hace cuántos años lo escribí esto y me gustó mucho y el lema que siempre he tenido yo si no empieza es hoy ¿cuándo? entonces los cambios no se dan por sí solos a veces los cambios dan miedo pero si no es ¿cuándo? entonces hay que empezar y si de pronto nos trabamos pues volvemos a empezar otra vez no hay problema el quise es empezar empezar y continuar y aprender de las experiencias porque también si te estás dando de topes con la misma piedra pues no estás aprendiendo las lecciones ¿no? exactamente entonces aprender la lección y pues darle la vuelta a lo que te está dañando a lo que te está intoxicando y buscar nuevos horizontes pues desvelado lo mejor para todos ustedes gracias de veras por el apoyo el cariño su paciencia durante este año 2021 por compartir pues tantas experiencias con nosotros muchísimas gracias ahora estamos subiendo todas esas experiencias todas esas anécdotas todas esas pláticas que tuvimos con ustedes en la radio pues las estamos subiendo a través ahora de YouTube así que muchas gracias a todos ustedes por compartir y abrirse respecto a estas experiencias con nosotros gracias por su tiempo en escucharnos y en vernos ya en esta ocasión y esperemos que este próximo año Gladys pues traiga mucha abundancia para todos sobre todo mucha salud que podamos seguirnos cuidando y que podamos pues seguirnos divirtiendo y acompañando noche a noche ahora a través de esta nueva plataforma así que les deseamos pues un feliz año desvelados que la pasen bonito y cuídense mucho y pues sigan escuchando el programa que es lo importante para nosotros Gladys así es disfruten ahora sí que esto que resta del año y disfruten el inicio del año y a disfrutar la vida no hay de otra los otra vez menciono da miedo hacer cambios pero hay que empezar hoy bueno pues así que tengan una feliz noche y dulces sueños desvelados pues de una vez ya se despidió Gladys muchas gracias a Gladys como siempre y por supuesto la invitación de siempre a que mantenga sus pies bien firmes en la tierra por nada del mundo dejen de apuntar ahora sí hacia las estrellas feliz año nuevo cuídense mucho y nos vemos hasta el próximo video ¡Gracias!